Un tierno canto quiero ofrendarte al recordarte mi santaní Eres que el florido cuna de amor es vencedido siempre feliz Parece un pueblo blancas palomas que en la ropa posan ahí Brinda sus aguas muy azuladas, el muy lenta de Guapaí Hoy veo un pepe cuña correa Y cada tuve bandera de salas Te llueve que mi bandera Te llueve un pepe cuña correa Y se pama pepe caerlo Musico, tu erano mongueve Hacer, la tape ya pues a pe E y hace va, e y cura que Recuerdo siempre un triste día Amanecía cuando partí Atrás quedaban gratos recuerdos en ese pueblo de Santaní Allí quedaba mi madrecita Que muy viejita reza por mí También la amada Que resignada Con un gamera Me dio partir Hoy me lo pepe cuña correa Y va Y va